Nuevo plazo. Se pospone la restricción definitiva de bolsas de plástico y empaques sintéticos de un solo uso. El motivo. Durante la pandemia se requieren desechables para despensa y entrega de alimentos preparados para evitar contagios. Reforma a la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. 32ª Legislatura.